OK. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Mae, Event Manager aquí de KeepCoding. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Por favor, díganos en dónde están sintonizándose con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Saludos por ahí a los que ya se están conectando. Por ejemplo, estaba viendo que gente de Antoquia, de Colombia, ya está ahí conectado. Y también el resto de gente que falta. Por favor, pronúnciense a través del chat que tenemos por este lado para saber qué tal, cómo están, si ya están súper cómodos en casa, con el ordenador para aprender muchísimo de este webinar súper interesante que tenemos hoy. Que, por cierto, les quiero contar un poquito el porqué estamos haciendo esto. Por si no sabían. Bueno. O es la primera vez que estás como sintonizando todo lo que tiene que ver en el mundo de KeepCoding. Pues, nosotros somos una aceleradora que hacemos diferentes bootcamps en donde hacemos programadores. Hacemos talento técnico, tanto en web, mobile, Big Data. Programación desde cero, obviamente, para todas las personas que quieran aprender a programar y sumergirse en este maravilloso mundo. Y el otro año vamos a tener muchísimo que ver con Bitcoin. Uf. Y también con blockchain, digamos. Así que desde ya les digo muchas gracias por estarnos sintonizando. Y quiero contarles un poquito que también esto forma parte de una campaña que nosotros estamos teniendo que se llama Acelera España, en donde tantos de este tipo de webinars, eventos que se han dado cuenta que estamos realizando últimamente, tienen como fin posicionar y dar a conocer toda la tecnología a video por haber que tenemos por acá. Pues, este webinar es muy interesante porque es de introducción a blockchain, Bitcoin, Ethereum para desarrolladores. Esto está impartido por Ángel Java López, desde Buenos Aires, Argentina, desarrollador de software de RCK. Ya lo iba a decir en inglés, Ángel, lo siento, otra vez. ¿Y qué vamos a conocer hoy? Bueno, pues, cadena de bloques, bloques y transiciones, estado compartido, prueba de trabajo, también principales implementaciones, conceptos de contratos inteligentes y mucho más. Así que, desde ya, le damos la cordial bienvenida a mi amigo Ángel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Gracias por avisar todo. Gracias por venir acá. No sé si había un anuncio de algún tema de un récord. ¡Sí! ¡Bien, Ángel! ¡Muy bien! Sí, vamos a hacer la clase de programación más grande del mundo aquí en Madrid el próximo 25 de enero, en donde vamos a llenar una sala completa de gente que quiera aprender a programar. Si quieren un poquito más de información, se pueden ir al área de la firma del evento de Eventbrite, incluso en nuestro Meetup y redes sociales. Ahí estamos dando ya el enlace para que ustedes vengan, se inscriban, nos dejen por ahí toda la información que estamos solicitando para dicho récord. Y nos vemos el 25 de enero en la nave, desde las 18 horas, aquí en Madrid. Y va a estar súper interesante. ¡Gracias por recordárnoslo, Ángel! ¡Qué genial sos! ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! Bueno, puedo ir, a lo mejor. Si después hay cerveza y tapa, yo paso. De todo. Vale, gracias. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Dale. Solo algo rapidito, Ángel. Vamos a tener una promoción. Estamos dando algo súper interesante a través de KeepCoding. Entonces, a través del chat de nosotros de YouTube, por favor, ingresen al enlace que les vamos a poner por ahí para que participen. Y al final de la clase que nos va a dar Ángel, vamos a anunciar al ganador. Así que, Ángel, aquí este webinar todo tuyo. Y muchas gracias por aceptar. Vale. A ver si puedo ir por acá. Dale. Bien. Espero que vean la presentación. ¿Se puede ver? Se puede ver perfectamente bien. Bueno, gracias. Bueno, la idea de hoy es tener una hora y media de presentación y después un área de preguntas. Vemos cómo lo manejamos. La presentación está orientada a ver el tema blockchain, especialmente dos blockchain que son las más conocidas, Bitcoin y Ethereum. Y para desarrolladores de software, para gente que quiere programar o conoce la programación, gente técnica, ver este tema. Para la gente que ya, a lo mejor, ya vio cómo programar Ethereum y Bitcoin, no sé cuánto va a aportar, pero creo que igual va a ser interesante. Yo estoy en Twitter, generalmente, como AJ López, y el código, incluso los enlaces y la presentación esta, está dentro de mi GitHub. Ahora vamos a ver dentro de qué repositorio está. Pero mi GitHub también es AJ López. Gracias a Imae por presentarme. Yo nací acá en Argentina, cerca de Buenos Aires. Ahora vivo en Buenos Aires. Y hace 40 años que estoy desarrollando software. Hay gente mala que dice que cuando yo era chico los continentes todavía no se habían separado. Pero es gente mala nada más. Pero bueno, yo trabajé con tarjetas perforadas, con Google, con todo. Y bueno, ahora estoy trabajando en blockchain. Ahora un rato explico por qué. Bueno, este es un saludo en chino, en chino simplificado. La pronunciación sería, no sería muy buena mía, pero sería Ni Mengenhao. Espero que estén todos bien. Y les voy a comentar por qué estoy estudiando chino también, que tiene relación con esto. La idea es ver las ideas bases de todo lo que es el mundo blockchain desde el punto de vista de desarrollo. Las dos principales implementaciones que son Bitcoin y Ethereum. Ver el concepto de algoritmo de consenso. Ver cómo se forman los bloques, por qué es una cadena, etc. Y lo que quisiera, tal vez, hacer hincapié hacia el final, es el tema que una de las dos bloques que mencioné, que es Ethereum, y otras más también, tienen soporte de lo que se llama contratos inteligentes. Que es la parte donde creo que, como programadores, más valor podemos agregar. Y no es difícil. Si ustedes saben, programar con contratos inteligentes es simplemente aprender un lenguaje relativamente sencillo, pero también con sus algunas bordes ásperos, pero que podrían hacer muchas cosas de contratos inteligentes sobre la blockchain de una forma relativamente sencilla. Bueno, todo esto lo doy porque desde hace dos años y diez meses aproximadamente estoy trabajando para esta empresa que nació acá en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, tenemos desarrolladores en varios, ya debe haber, por lo menos gente en tres continentes. La idea de RCK, hoy no voy a hablar mucho de RCK, simplemente presentar un poco, pero si quieren verlo, la idea de RCK es conectar Bitcoin con Ethereum, en una red paralela a Ethereum, que es una red que lanza RCK. Por eso, yo estoy trabajando en febrero de 2016 con ellos, y con ellos aprendí un montón, y todo lo que veo hoy, lo que vamos a ver hoy, de alguna forma se lo debo acá a RCK. Es un proyecto muy interesante, como para que lo vayan viendo si quieren, pero si no lo vamos a ver directamente, vamos a ver acá el tema blockchain en general. Para no ponerlo hacia el final, les digo que si ustedes son desarrolladores de software, programadores, hay dos recursos para recomendar, que son el Bitcoin Book de Andreas Antonopoulos, y el Ethereum Book, que también él escribió él, y que están ahí en GitHub disponibles para leer y demás. Empiezan con introducciones generales de lo que es Bitcoin y lo que es Ethereum, pero después van al punto de vista del programador, y tiene bastante información detallada, por si quieren profundizarlo, que vamos a ver rápidamente acá en esta charla. Y después los recursos adicionales, como por ejemplo esta presentación y otras, están dentro de mi GitHub en Aprendiendo Blockchain y Aprendiendo Solidity. A ver si lo tengo por acá. Aprendiendo Blockchain. A ver si lo tengo ahí la presentación o no. Pero realmente en Aprendiendo Blockchain y Aprendiendo Solidity, bueno, hay algunos recursos, pero hacia el final, hay varios recursos en inglés como otras cosas, pero hacia el final debería ver mis presentaciones. Y acá está una presentación para la gente no técnica, pero interesada en el tema de Blockchain. Y esta es la segunda presentación. Vamos a agrandar un poco acá. A ver si puedo agrandar. Bueno, no, no puedo acá. Tengo Blockchain para desarrolladores. Esta es la que estamos viendo ahora como presentación, la pueden después repasar de ahí. Bueno, lo primero a entender de todo lo que es Blockchain, vieron que apareció el tema Blockchain de hace unos años y cada vez aparece más, es que como la implementación de Bitcoin o de Ethereum o de otras, es en realidad una aplicación distribuida. O sea, no hay un nodo central o nodos centrales distinguidos que son el Bitcoin o el Ethereum. O sea, son implementaciones de programas que son bastante simples de instalar porque en realidad realmente no necesitan una base de datos, una especie de instalación complicada ni nada. Muchas veces es un simple ejecutable. Que se ejecuta en una máquina y se conecta con las demás máquinas de la red de tal forma de que no hay ningún nodo que sea distinguido o líder. Y cualquiera en cualquier momento puede entrar a esa red y salir de esa red y la red sigue funcionando. Tanto es así que sigue funcionando sin parar. Tanto la red de Bitcoin como la red de Ethereum y otras Blockchain prácticamente, o sea, trabajan sin parar y los nodos que están participando van cambiando con el tiempo prácticamente a cada momento si uno quiere. Entonces un nodo se puede agregar en cualquier momento y sincronizarse con lo que ya está publicado en la Blockchain y otras veces se puede salir de la Blockchain y volver en cualquier momento. De alguna forma es el Skynet de Terminator. O sea, es una especie de aplicación que no se puede parar porque desaparezca uno, dos o diez nodos. Realmente es algo que lo más parecido a lo mejor popular debe ser Internet. O sea, está tan descentralizada, tan sinodos líder que en realidad no se puede hoy parar ni a la Blockchain Bitcoin ni a la Blockchain Ethereum, aunque un gobierno, por ejemplo, quiera bloquearla o demás. Lo más que pueden hacer a veces es que un gobierno impida el tráfico o algo así, pero en sí a nivel mundial la Blockchain está andando y cualquiera puede participar de esas Blockchain. Por supuesto también uno se puede armar Blockchain privadas y las Blockchain que están en general tienen el código de los nodos en código abierto. Así que cualquiera puede cambiarlo, desarrollarlo y demás. Y de hecho se han hecho clones de Bitcoin y criptomonedas a partir de Bitcoin también de Ethereum. En el caso de la Blockchain en particular, no solamente es distribuido, sino que todos los nodos en general, hay distintas Blockchain, pero en general los nodos tienen un estado compartido que lo tiene cada nodo. O sea, no es que un nodo tiene una parte y otra tiene otra, sino que en general los nodos tratan de reflejar todo el estado de la Blockchain. Eso es lo que le agrega una característica a la Blockchain que es prácticamente imperdible y también es inalterable y vamos a ver por qué es inalterable. En el sentido de que lo que quedó en ese estado compartido, si yo lo quisiera alterar, tendría que ir a todos los nodos de la red y alterarlo. No está en un solo nodo, no puedo romperla modificando un nodo o apagando un nodo. Bueno, ya hemos dicho que eran geográficamente distribuidos, cualquiera puede participar. Eso de que cualquiera participar se llama en las Blockchain el permissionless, o sea, sin permisos como Bitcoin y Ethereum. Pero hay otras que se están construyendo, como una del proyecto Hyperledger de IBM y demás, hay varias empresas, no solamente IBM, que son privadas y necesitan que los nodos para participar sean dados de alta de alguna forma. Pero en general las más populares como Bitcoin y Ethereum y otras más, tienen la capacidad de ser, de cualquiera puede instalarse el nodo en una máquina, y ese nodo, como en el caso de los nodos de la red, y comenzar a trabajar dentro de la blockchain. Una cosa que tienen que resolver, y que Bitcoin resolvió muy bien y Ethereum también, es cómo se ponen de acuerdo los distintos nodos en que el estado que tienen, de alguna forma es el mismo para todos. Imagínense que esto sería como una especie de base de datos distribuida, donde no hay un nodo líder. Cómo se ponen de acuerdo varias bases de datos para saber que todas las bases de datos tienen, todas las instancias tienen el mismo estado interno. Bueno, vamos a comentar, en algún momento los abrimos de consenso, y va a quedar un enlace a un post donde se describen mejor todas las alternativas. Una de las cosas que quería poner acá, y en las presentaciones está también, acá en estas presentaciones, el tema de... Más allá del Bitcoin y Ethereum. Tengo una presentación donde habla de otras blockchain, que no van a ser el tema de hoy, digamos. Pero hay blockchains como esta de Hyperledger, esta EOS, esta IOTA, esta Hashgraph, hay varias. Realmente en el tema de blockchain hay una gran cantidad de materia gris dedicada a crear y ver distintas blockchains como también Zcash, que me olvidaba, y demás con distintas características. Pero todo el tema de la blockchain nace... Se llama blockchain porque es una cadena de bloques, justamente, y cada bloque en sí puede cambiar de blockchain a blockchain, pero el rasgo principal del bloque es que tiene una lista de transacciones y, de alguna forma, algunos datos seccionales y un puntero, si quieren verlo, al bloque anterior de la cadena. Las transacciones, en general, son transacciones de intercambio de valor entre cuentas. Pero podría ser transacciones de otro tipo de cosas, no solamente tiene que ser eso. Pero en Bitcoin y Ethereum es, en principio, transacciones de intercambio de valor entre cuentas que participan de la blockchain. En el caso de Bitcoin, el valor es la criptomoneda Bitcoin. En el caso de Ethereum, el valor es la criptomoneda Ether. Habrán visto por ahí que, bueno, hay todo un tema económico, sobre qué valor tiene en monedas fiat esos valores de criptomonedas. Es un tema fuera de esta charla, pero esos valores se pueden cambiar por otras monedas en los llamados exchange y demás. Pero la cuestión que, desde el punto de vista técnico, lo que tiene que hacer la blockchain es registrar en bloques los intercambios que hacen las cuentas entre sí de esos valores. Y también alguna cosa más que vamos a ver que son los smart contracts. Pero esas transacciones, puede haber cero, una o más transacciones dentro de un bloque. Y una vez que ese bloque entre en la cadena y es aceptado por todos los nodos de la red, de alguna forma, no es que votan, sino que vamos a ver que hay algoritmo de consenso. Ese bloque queda en la cadena, pongámosle con un número. Digamos que este es el bloque 17. El próximo bloque será el 18 y el antecesor de este será el 16. Entonces, al quedar en esa cadena y al estar, de alguna forma, distribuido en todos los nodos, aceptado por todo el resto de los nodos, este nodo 17 del que estoy hablando queda inalterable. No lo puedo cambiar. Las transacciones que puse ahí, publiqué y fueron aceptadas por la red, ya quedaron. No se pueden cambiar. Son inmutables y no se pueden perder. Por más que baje la mitad de los nodos de la red, la blockchain sigue existiendo. Entonces, es lo que, no sé cómo será en otros países, acá en Argentina y creo que en otros países, se llama libro mayor. Es como un libro mayor donde se van aceptando todas las transferencias, todos los movimientos, y esta sería la hoja 17. Una vez que está incluida la hoja 17 en ese libro mayor, no lo podemos alterar. Y queda para siempre y no podemos ni borrarlo ni nada. Es como una especie de lo que se llama un ledger distribuido en inglés. Es un libro de las transacciones que quedan inalterables. Y esa es una de las cosas que tiene la blockchain, es ser algo en principio público, inalterable, imparable, y que de alguna forma refleja las transacciones de las personas que, o las cuentas que están interviniendo en la cadena esta de bloques. Para eso, para formar la cadena, este bloque tiene que haber dicho, soy el 17, y apuntar a un bloque 16, a lo que se llama el bloque padre. Esa información generalmente la tiene en lo que se llama un encabezamiento. Por ejemplo, yo debo tener, para ver un poco de código concreto, esto es una blockchain que estoy escribiendo yo, y esto es un bloque de esa blockchain. Esto está en Java, tiene una clase block, y tiene un bloque header, y una simple lista de transacciones. Y de pronto esta transacción, veamos si puedo verlo, tiene una cuenta que es la que envía la transacción, una cuenta que es la que recibe la transacción, y una cuenta que dice cuál es el valor de intercambio. Y algún dato más. Y el header, pongamos, tiene, por ejemplo, un número, como decíamos hoy que tenemos el número 17, y también tiene lo que yo llame un puntero al padre. Pero acá aparece un tema. No dice, yo soy el bloque 17, y apunto al bloque 16. Sino que, de cada bloque, en Bitcoin, en Ethereum, en otras blockchains, y esta que tengo acá de ejemplo, lo que hace, finalmente, es apuntar al hash del bloque. Y ahora vamos a ver por qué está eso del hash, y no decir, soy hijo del bloque 16. Y vamos a ver que eso le agrega seguridad a la blockchain. Y eso del hash es, se consigue de esta forma. La idea es que los bloques, en cada blockchain, ya sea Bitcoin o sea Ethereum, se realizan de una forma, en mensajes que se intercambian entre los nodos. Un nodo le puede informar a otro, apareció un bloque 17. Vamos a ver de dónde aparece un bloque 17. Presumamos que un nodo se entera que hay un nuevo bloque 17, puede estar conectado con otros nodos de la red, y le avisa un mensaje que hay un nuevo bloque 17. Para que todos los nodos entiendan los mensajes, ya en el protocolo de Bitcoin, en el protocolo de Ethereum, se especificó cómo se serializa un bloque. No se usa, en general, una librería de serialización, como puede ser una serialización de Java, o el pickle de Python y demás. ¿Por qué? Porque lo que se trató de hacer en los protocolos estos es que cualquiera puede implementar un nodo en cualquier lenguaje. Entonces, no se adopta la serialización de Java, o la serialización de Python, o tal librería, sino que se adopta, en general, un formato de serialización que especifican los creadores de cada blockchain. Entonces, cada bloque de Bitcoin y cada bloque de Ethereum se realiza de una forma única para todas las implementaciones. Porque eso no lo nombré. Las implementaciones del código S ejecutable, tanto de Bitcoin como de Ethereum, se pueden escribir en C++ y lo hay. Se puede escribir en Go, se puede escribir en Java, en Python, en Ruby. Hay distintas implementaciones. Mientras los nodos sepan intercambiar mensajes con el mismo protocolo, es indiferente la implementación interna que tiene. Entonces, habiéndose puesto de acuerdo en cómo los bloques viajan de uno al otro y cómo se realizan, los protocolos estos también dicen el bloque este que tiene todo este contenido con estas transacciones, que vamos a ver qué tiene cada transacción y demás, yo los tengo que identificar de una forma tal que no pueda después alguien aparecer con un bloque 17 de alguna forma falso. Y para eso se adoptaron de hace tiempo, hace años, desde Bitcoin mismo y desde antes también, que este bloque se le asigna un hash. Se toman todos esos bytes serializados que representan el contenido, se lo hace pasar a eso por una función de hashing y esa función de hashing me genera básicamente un hash en general de 32 bytes. Esa función de hash es dependiente del contenido. Si yo a esa función de hash le pongo otro bloque, otro contenido, me va a dar otro hash. O sea que el bloque 17 que acabo de tratar de introducir en la blockchain, el que yo armé, vamos a ver cómo se arma un bloque, pero el que yo armé tiene un solo hash y todo el mundo se va a poner de acuerdo ah, si este es tu bloque, este es tu hash. No hay forma después de decir, ah bueno, este es el hash de este bloque, después cambiar el contenido, porque todo el hash es dependiente del contenido. Si yo cambio el contenido, me cambia el hash. Entonces volviendo al anterior, el bloque padre es un hash. Y entonces no me pueden cambiar el 16, porque si me cambian el 16 alguna vez, el 16 cambia de hash y este 17 apunta a otro hash y se rompe la cadena. Esa es por qué se usan los hash y no se usa nada más que el número del bloque. Para decir de alguna forma, ratificar, reafirmar acá como ante un escribano público, que este bloque 17 es descendiente, seguidor de un bloque 16 que tenía tal contenido. Para no poner todo el contenido, se usa la función del hash. Pero esa es la idea de entender por qué aparecen hashes en la blockchain. Para hacer que las cosas dependan del contenido y no se puedan cambiar. Bien, entonces decíamos, los bloques tienen altura, por ejemplo un número. El cero generalmente se usa como primer bloque y en la jerga se llama el génesis. Después cada bloque tiene un hash al bloque padre. También tiene un hash de las transacciones, es un tema un poco más técnico, pero permite que en el header, creo que yo lo tengo en mi implementación, tengo un hash de las transacciones para que así tampoco me cambien las transacciones. Si casualmente las quieren cambiar, tampoco me las cambien. Y en realidad para eso, para que el web de las transacciones, hay distintos algoritmos y además pone lo que se llama el estado del mundo. Un hash que, vamos a ver para qué sirve, pero que describe el estado de todas las cuentas, pero en vez de tener todo el estado de las cuentas, se usa un hash de ese estado. Entonces, si las cuentas tienen saldo o lo que sea que tenga cada blockchain, en este caso Ethereum para eso, el hash es parte del consenso. Dice, mira, al final de ejecutar todo este bloque con todos estos movimientos, el estado del mundo me quedó así. Pero en vez de intercambiar entre todos los nodos el estado del mundo, se intercambia un hash, una especie de resumen que depende del contenido. De nuevo, si un nodo calcula más el estado del mundo, va a diferir del estado de los otros nodos y se va a dar cuenta. Pero es parte del consenso también intercambiar los hash de esas cosas. Bueno, habíamos visto que el hash del bloque es derivado y en algún momento va a aparecer por qué hay un dato adicional que yo, por ejemplo, en mi alimentación no tengo, pero está en Bitcoin y está en entero. Lo que llaman NONS y el extra NONS. Ahora vamos a ver por qué aparece el tema ese. Entonces, cada bloque, por eso se llama cadena de bloques, solamente hay una cadena. No hay un solo bloque 17, un solo bloque 16, un solo bloque 18, y cada vez que se agrega un bloque, de alguna forma queda refrendada toda la anterior cadena. Si me cambian el 16, me rompen los punteros de hash, de alguna forma. Pero las transacciones varían entre una blockchain y otra, y vamos a ver que sí hay más de un bloque 16, un bloque 17, pero ahora viene la historia completa. Pero primero veamos las transacciones de Bitcoin. En las transacciones de Bitcoin, no se conocen toda la historia de Bitcoin, pero nació ya hace 10 años y un poco antes, en un paper de alguien cuyo seudónimo es Satoshi Nakamoto. No se conoce bien quién era o si es un grupo o una persona. Y lo que dijo es, bueno, yo voy a emitir, yo voy a hacer todo esto de blockchain, vamos a hacer transferencias y demás. Pero en las transferencias, lo que vamos de alguna forma a intercambiar, dice Satoshi en el paper, de esta forma, es lo que llaman inputs y outputs, que lo más fácil de asimilar es un billete. Cuando a mí en una transacción, a mi cuenta me mandan un billete, me generan un billete, un output, digamos, en esta jerga, que solamente yo puedo gastar. Para eso es un tema más técnico, que es usar una clave privada y una clave pública, pero el sistema de Bitcoin, cuando me pagan a mí, me entrega una transacción, uno o más billetes, de distinta denominación, no es que son siempre de la misma denominación, y me dice, estos billetes son tuyos, ¿por qué? Porque solamente la persona destinataria puede incluirlos en otra transacción como input, como los billetes que va a entregar para pagarle algo. Yo pensé inicialmente, cuando empecé, que los billetes se pasaban de mano a mano, pero no. Cuando yo tengo un billete bajo mi control y bajo mi clave privada pública, yo cuando lo entrego en una transacción, lo firmo con mi clave privada, todo el resto de los nodos lo verifican con la clave pública de mi cuenta, y desaparece ese billete. En todo caso aparecerán nuevos billetes, los outputs, para las cuentas que reciben el pago de mi transacción. O sea, yo puedo quemar varios billetes de alguna forma de transacción, y generar nuevos billetes para otras cuentas. Esa es la idea de Satoshi Nakamoto, que haya input y outputs controlados por una clave privada mía, y eso impide que ese mismo billete sea gastado en otra transacción. Porque todo el resto de la red, si yo el mismo billete lo gasto en dos transacciones, el resto de la red va a decir, ah, no, pero este billete ya lo has gastado en el bloque 13. No se puede gastar de nuevo este billete. Eso es lo que hacen internamente todos los nodos de Bitcoin. No me permiten gastar dos veces ese billete. Yo ese billete puedo no gastarlo. Y hay programas clientes que se llaman, en la jerga en inglés se llaman wallets, billeteras, que manejan el saldo que tengo yo, y me mandan estas transacciones para pagar a otra gente y demás, y las firman, y yo no tengo que hacer todo este trabajo criptográfico, pero la idea es que mientras yo tenga control de la clave privada, nadie puede gastar ese billete. Esa es la idea de Bitcoin, tener esos inputs y outputs de alguna forma en cada transacción. En Ethereum es un poco diferente. Lo que se transfiere es directamente valor. Digo, bueno, y también hay una sola cuenta que recibe y una sola cuenta que envía. Y el valor se maneja de una criptomoneda que en la jerga de Ethereum se llama Ether. Acá no hay billetes, pero lo que hay es que Ethereum maneja por cada cuenta que exista un balance. Y dice, si el sender manda un valor, digamos, arbitrario 1000 a otra cuenta, tiene que tener balance por lo menos de 1000. Si no, la transacción no es aceptada. Y una vez que esa transacción es aceptada, supongamos que el enviador tenía un balance de 2000, una vez que esta transacción es aceptada, todos los nuevos se ponen de acuerdo que esa cuenta en particular tiene saldo 1000, los 2000 menos 1000. Y no puede de nuevo gastar más que 1000 en la segunda transacción o lo que sea. Para que las transacciones de alguna forma vayan ordenadas, hay algo más que acá no lo puse, que es que cada transacción tiene un número de transacción emitida por el sender, por el enviador. O sea, yo como enviador de una transacción puedo enviar primero la transacción 0 mía, después la transacción 1 mía y la transacción 2 mía. Y la red lo procesa en ese orden en que yo la fui enviando. Bueno, hay un dato más acá que son data de este root que van a aparecer ahora cuando veamos que aparte puedo tener datos para ejecutar un smart contract. Pero, si bien lo que describí es simplificado, pero es más o menos adecuado a la realidad, hay un tema que no comenté, es realmente cómo se crea un nuevo bloque. Y comenté así al pasar que en realidad cuando aparece el bloque 17 aparecen varios 17. Y hay que haber un consenso sobre cuál bloque es el nuevo, que se van a poner de acuerdo los nodos de una forma emergente. No es que votan todos los nodos, de alguna forma emergente termina siguiendo lo que se llama la mejor cadena. A ver, ¿cómo será eso? Bueno, les cuento que cualquier nodo de la red que esté participando puede recibir transacciones, puede recibir bloques de otros nodos, pero si recibe transacciones que todavía no mandaron los programas clientes como las wallets y demás, esas transacciones se tienen que poner en una hoja de este libro mayor. Es lo que se llama la formación, la creación de un bloque. Para crear un bloque resulta que hay algoritmos que ejecutan máquinas, cualquier máquina en principio lo podría ejecutar de la red, pero la máquina que ejecuta ese algoritmo se llama mineros, en la jerga de Bitcoin y también en la de Ethereum. Un minero arma un nuevo bloque y propone el nuevo bloque 17, y lo manda a sus nodos conectados. Esos nodos a su vez lo retransmitirán al resto de la red. Pero puede haber otro minero en la red y de hecho los hay. Y puede haber otro minero que genere el bloque 17 y otro minero que genere otro bloque 17. No todos tienen que ponerse de acuerdo en qué transacciones van o no en el 17. Puede ser que un nodo conozca 18 transacciones y otro conozca 20 transacciones que sean iguales o distintas, etc. Y cada nodo minero propone el nuevo 17. Lo que sí, todos los nodos mineros que propongan el nuevo bloque 17 van a tener que elegir un 16 que sea válido. No pueden elegir un 16 que no exista o un 16 que tenga transacciones inválidas, etc. Cada bloque tiene que estar validado por el resto de la red. Supongo que yo soy un minero rebelde y produzco un bloque 17 sobre un bloque 16 que no exista. No me va a servir de nada porque ese bloque va a ser rechazado por la mayoría de los nodos de la red. O sea, yo tengo que seguir las reglas del juego de la blockchain en la que estoy. No puedo armar un 17 sobre un 16 que no existe. Bueno, supongo que armé un 17 sobre un 16 que no existe. Bueno, también tengo que seguir las reglas de las transacciones tienen que ser válidas. O sea, tienen que tener los inputs y los outputs que yo puse en las transacciones tienen que ser válidas. Tienen que haber sido no gastados los inputs. En el caso de Terun, los sender tienen que tener el saldo suficiente, etc. Si no, mi bloque es inválido y va a ser rechazado. Y si mi 17 cumple con todo eso y es válido y demás, y lo mando a mis amigos y esos nodos amigos se lo mandan a otros nodos y demás. Y también hasta a mí me puede llegar un 17 de otro minero. ¿Cómo se ponen de acuerdo la red de cuál es el 17 mejor? Bueno, hay un algoritmo de consenso. Ese algoritmo de consenso se basa en que los bloques sean válidos, lo que estábamos diciendo acá. O sea, transacciones válidas, bloques válidos, incluso se puede caer un minero y algún otro minero seguía creando bloques 17, 18 y demás. Pero lo que puso Satoshi, inspirado en otros trabajos anteriores, incluso hay alguien que especula que el principal creador de esta idea es parte del grupo que se llama Satoshi Nakamoto, es que los mineros tienen que hacer un trabajo. A ver si lo tengo por acá. Lo que se llama la prueba de trabajo o proof of work. Yo había comentado que un bloque tiene transacciones adentro. Pero aparte de tener transacciones y tener un header y un puntero y un hash y demás, y un número, lo que tiene que cumplir el bloque es que una vez que está de alguna forma serializado a bytes y se le calcula el hash con la función de hash, ese hash no puede ser cualquiera. El hash, yo había comentado que termina siendo 32 bytes. Prácticamente todos los abrimos de hash que se están usando ahí en Bitcoin y Ethereum generan hashes dependientes del contenido y es un resumen dependiente del contenido. O sea, si cambia el contenido, cambia el hash, pero que el hash termina siendo un resumen de 32 bytes. Notablemente los abrimos de hash son collision resistant, o sea, en el sentido de que es muy difícil conseguir dos contenidos diferentes que generen el mismo hash. Si consiguen dos contenidos diferentes que generen el mismo hash, bueno, hablamos en privado y vamos a la lotería de Miami el fin de semana que viene. El tema es que es muy difícil producir el mismo hash con dos contenidos distintos. Y bueno, hay pruebas matemáticas y demás y la dificultad de eso. Ahora, está bien, yo tengo el bloque 17 como minero, genero el hash, pero dije que tiene que cumplir también con una regla del juego. Ese hash tiene que ser menor en número absoluto a un número objetivo, a lo que llama un target, a una dificultad. O sea, por ejemplo, acá puse que el objetivo tuviera que tener en hexadecimal dos bytes al inicio en cero. O sea, tiene que entender, esto lo puse yo como ejemplo. Serían dos bytes, serían 16 bits. O sea que el hash me tendría que dar un número de 32 bytes, pero los primeros 16 bits tendrían que ser cero para cumplir con la regla del juego. Y ahí está la dificultad. No cualquiera puede producir este hash para el bloque 17 que está proponiendo. ¿Cómo es la regla del juego? Dice, bueno, yo como minero produzco el bloque 17. Produzco un hash. No cumple con el objetivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiar las transacciones? ¿Cambiar, sacar una transacción, poner otra? Bueno, la regla del juego de Satoshi Nakamoto y también del agente Tenum es, no hace falta cambiar el bloque. Hay una parte del bloque adicional que es variable. Lo que llaman nonce. Y también a veces hay un dato más adicional que se llama extra nonce. Que lo puede variar el minero en cualquier momento. No tiene nada que ver con las transacciones ni nada. Son, digamos, un nonce en general son 4 bytes. Un extra nonce también son otros 4 bytes. Con lo cual tendrán, a ver si recuerdo bien. Sí. Perdón. 8 bytes. 8 bytes cada nonce. Son 64 bits que son, el minero los puede cambiar. Al cambiarlo, el minero, lo que te produce es el mismo header pero con otro hash. Y lo que publica es el bloque completo con el nonce incluido que haya calculado. Y entonces los mineros lo que hacen es cambiar el nonce para el mismo bloque que armaron. Hasta que al final les dé un hash que sea adecuado a la regla del juego de la blockchain. Este, ese es el trabajo que tienen que hacer los mineros. Esto se puso de esta forma para que no lluevan bloques de cualquier lado. De alguna forma como que los mineros tienen que dar una prueba de que estuvieron trabajando en un algoritmo matemático para producir algo que cumpla con la regla del juego. Eso, eso evita la lluvia de bloques. Solamente los mineros que trabajan y cumple con su parte del trabajo de armar los bloques y demás, ganan un bloque en la blockchain y gana su bloque 17. Después, es un poco más largo pero prácticamente se puede mostrar por teoría de juegos, los nodos van a lo mejor a recibir varios bloques 17. Pero después van a aparecer mineros que van a minar sobre el bloque 17 y esos mineros van a decidir cuál es el mejor de los dos bloques 17 y van a producir un nuevo 18 y así. En el caso de Bitcoin, de todas las alternativas que se podrían armar, que yo lo había puesto acá, gana la de mayor longitud. En el caso de Ethereum es un poco más sofisticado, cada bloque tiene un número que se llama dificultad y el bloque tope que tiene mayor dificultad es la mejor cadena. Es un tema técnico que cambia en vez de altura, cambia otro parámetro que es dificultad que va creciendo en Ethereum. Ahora, está bien Barro, ¿por qué todo esto? ¿Por qué un minero se va a tomar este trabajo? Incluso esto ahora con la dificultad que tiene ahora Bitcoin es bastante baja, relativamente baja como para que un bloque no salga inmediatamente. A veces hay que hacer varios cálculos, repetir ese cambio de nodos y demás. ¿Y para qué todo este lío? ¿Por qué un minero va a hacer todo este trabajo? Bueno, en la sabiduría de Satoshi Nakamoto, lo que puso es que el minero, si el bloque 17 gana, tiene una transacción adicional donde se le paga al minero un valor, un valor de un nuevo Bitcoin. En el algoritmo, en las reglas de juego de la blockchain, se crea un nuevo Bitcoin, un nuevo billete, que se le paga al minero por haber creado este bloque 17. Por eso se llama minero. Es como que es un nuevo valor que antes no existía. De hecho, todo el algoritmo de Satoshi Nakamoto está pensado para que se vayan minando, aparezcan nuevos Bitcoin en cada minería, y los Bitcoin estén acotados a 21 millones. Más de 21 millones no se van a poder producir según el algoritmo. Y bueno, se va a alcanzar dentro de unos años eso. Los mineros, entonces, de alguna forma, tienen un incentivo económico de que todo esto funcione, porque cuando mejor esté la red y tenga más casos de uso, más van a valer los Bitcoin que ellos minaron hace tiempo. Y, de hecho, hubo gente que minó Bitcoins en el principio de Bitcoin, cuando los Bitcoins se podían minar con una máquina en nuestra casa, en nuestro departamento. Podríamos dejar una máquina prendida minando Bitcoin y ganar Bitcoin todos los días. Y hoy la dificultad es tan alta, que ese hash que hay que conseguir es tan alto, que hay máquinas de hardware dedicadas a minería. Y ya no podemos, generalmente, ganar un Bitcoin nosotros en una máquina. Vamos a ver que hay máquinas dedicadas de minería. Y, por ejemplo, hay máquinas producidas en China, en otros continentes. Y, de hecho, yo estoy estudiando chino gracias a RCK, porque, bueno, algunos inversores son chinos y mineros de China que tienen máquinas dedicadas creando Bitcoins todos los días. En el caso de Ethereum, yo había comentado que también estaba el concepto de cuenta. La cuenta tiene un número y tiene un balance. No tiene input y output. Es realmente una cuenta contable con un balance y ese balance es controlado por todo el resto de la red. Bueno, supongamos, a ver, vamos a ver acá, Bitcoin mining hardware. Son todos promocionados acá. Pero acá tenemos uno del 2018. Vean que ahora hay hardware dedicado que se dedica a calcular esos hash de una forma más rápida que la podemos hacer por CPU. Y hay países donde la electricidad para hacer eso, como China, acá en Argentina me cuentan también de Venezuela y otros, donde hay más actividad de minería y esa minería permite ganar Bitcoins y ganar moneda que paga el costo de la electricidad y da ganancia. Entonces, no se sabe si Satoshi Nakamoto previó esto. Parece que no. Pero ha crecido tanto el precio del Bitcoin desde que valía muy poco y también ha disfrutado mucho, hay que reconocerlo. Pero ha producido un mercado paralelo de gente dedicada a hacer hardware y gente que lo compra y lo pone en granjas de minería. No solamente uno de estos, sino cientos y miles de estos, todos juntos minando Bitcoin todo el día. Es realmente notable que haya pasado todo esto. Les cuento que la gente de Tero está cambiando este algoritmo para ir a otro algoritmo donde no dependa tanto de la concentración de minería. Porque una cosa que parece que Satoshi Nakamoto no previó es que todo este movimiento de que el Bitcoin cada vez cuesta más, o sea, tiene más valor de intercambio con las monedas fiat y demás, ha producido que una concentración de minería. O sea, hay grandes compañías de minería e incluso hay lo que se llama mining pool. O sea, gente que tiene poder de mining y se juntan en grupos para... Ah, acá debe estar. Vean acá, 2018, los mining pool. Bueno, vean que los mining pools son grupos de gente que se mina y que incluso pueden entrar y salir de ese pool. Y vean que según este post, había que revisarlo, 81% está en Chile. Y, por ejemplo, hay una compañía que es BTC Com, que tiene acá el 29% de los pools. Y Ampul, que es una gente que produce mineros, de cargo de minería en China, tiene el 12% y así. Bueno, es realmente notable que todo esto esté pasando. Bueno, todo esto es consecuencia del tema de minería. Bien, perdón, tenía que ver la hora. Bien, estamos más o menos. En las cuentas de Ethereum decía que yo tengo balance y me tengo que poner de acuerdo, porque con todo el resto de la red, en que los balances de las cuentas que tengo son los correctos. En Bitcoin no hay exactamente el concepto de balance. Estaban los billetes esos, los inputs y los outputs. Entonces, en las transacciones se ven cuáles son los que se gastaron y los que no se gastaron. Pero entonces, para ponerse de acuerdo en todo este estado como partido en Ethereum, se comparten todos los estados de las cuentas. Pero, imagínense que en Ethereum puedo tener un millón de cuentas distintas. Entonces, no puedo mandar toda esa estructura, un millón de esas estructuras, comunicárselo a cada rato a los demás nodos para decirle, este es mi estado. Entonces, lo que se usa, y hay algo parecido en Bitcoin, pero no exactamente para este uso, es una estructura de árbol y se calcula el hash de todas esas estructuras hijas. Supongamos, acá estoy, en esta parte de la presentación, tengo cuatro cuentas. Supongamos que tuviera que calcular algo de consenso sobre esas cuatro cuentas. Bueno, por cada estado de esas cuentas se celeriza de una manera totalmente común en todos los nodos, cada cuenta, se calcula un hash y de los dos hash que tengo con las dos primeras cuentas se los une y se calcula otro hash. Y así, hasta que al final se van tomando de a dos, hasta que al final queda un hash que de alguna forma resume todo el estado del mundo. Esto permite que no tenga que intercambiar un millón de cuentas cada vez. Y también el recálculo del hash este, del árbol, solamente afecta algunos nodos si cambio una cuenta. No tengo que recalcular todos los hashes del resto de las 999.999 cuentas. Puedo seguir calculando esto incrementalmente. Por eso se usa esta estructura interna. Si hay alguien interesado en estructura de datos les recomiendo ver siempre las implementaciones de los TRI. Acá en mi ejemplo, en lo que estoy programando yo como para entrenarme en programación de blockchain tengo un TRI armado y me gustó mucho armarlo, aprendí mucho. Y bueno, también tienen TRI en las implementaciones de Terum. Por ejemplo, acá esta es una implementación de Terum de Java y también tiene un TRI y demás. Es interesante ver el concepto de esa información. Igual para programar nosotros no necesitamos armar un TRI. Solamente es algo interno y nos necesitaríamos saber si tenemos que armar un nodo nosotros. Vamos a ver que nosotros podemos trabajar de afuera de los nodos. Bueno, vimos el tema de minería de bloques como de alguna forma se ha formado toda una industria. Hubo un tiempo que se llamaba minería por CPU, de prender una máquina y poder minar. Y ahora vimos que hay hardware dedicado y pool de minerías de este tema. De hecho, en China, por ejemplo, esta es la foto y hay un post ahí, les dejo un enlace. Y hay varios post de documentales de cómo es un pool de minería. No, este no es un pool de minería, es una compañía de minería que puede haber hecho un pool o no, o puede estar funcionando sola. Vean cómo hay ventiladores de enfriamiento y cómo hay racks de alguna forma que tienen los hardware dedicados de minería ahí adentro. Y esto está generalmente en algún pueblo del interior de China, donde la electricidad tiene un costo bajo. Y de alguna forma les da trabajo a un grupo de personas y ha formado una nueva serie de compañías que han ganado bastante en estos últimos años. También habrán visto, si vieron las noticias, que como bajó el Bitcoin en valor de moneda de dólar, hay mineros que empezaron en sus regiones, no precisamente en China, pero a lo mejor en otros países, empezaron a gastar más electricidad de la que ganaban en Bitcoin. Entonces hay mineros, hace una semana y algo más, uno de los grandes mineros que había fuera de China presentó, por ejemplo, la bancarrota. Incluso ha pasado eso. No lo comenté, pero el valor que se le paga a cada minero, según el algoritmo, cada vez son menos Bitcoin. O sea, cada tantos años, creo que es un año y medio, lo que se le paga a un minero se reduce a la mitad, lo que se llama el halving. Y bueno, a veces ha parecido que algunas empresas de minería no han sido suficientemente eficientes para que todo lo que hayan montado siga justificando sus costos. Bueno, acá por lo menos en Argentina hay mucha gente que compra hardware de minería, me cuentan también que en otros países como Venezuela es bastante común, y bueno, se está viendo a ver qué pasa con este mercado de mineros dentro de Bitcoin. La gente de Telun quiere pasar a otros algoritmos de consenso. Hay algo en el mismo consenso que ellos quieren adoptar, se llama Proof of Stake. Sería así como una prueba de interés en la red que cada votante de la red puede tener, y bueno, está trabajando para hacer eso. Ya estamos llegando a un punto. Espero que me hayan podido seguir y entender hasta ahora. Cualquier cosa ahí me dice que había preguntas. A ver, pregunta en YouTube. No entiendo bien la diferencia entre Telun y Bitcoin en cuanto a las transacciones. Bitcoin tiene billetes y una vez que se usan es como si se eliminasen y Ethereum no. Los otros son unidades intercambiales. Sí, sí, Bitcoin es como si fuera un billete y cuando yo le entrego ese billete, supongo que pago con ese billete a alguien, ese billete lo entrego yo, lo firmo yo, y ya no se puede gastar más. Es como si quedara marcado. Y a la otra persona a la que le pago, el sistema le genera, el minero y después lo valía a todo el sistema, un nuevo billete que solamente lo puede gastar la persona destinatario. O sea, por eso yo hice la metáfora del billete. En cambio, en Ethereum hay saldo, nada más. Entonces los Ethers son todos iguales, no es que se crea un Ethers y se destruye un Ethers. Yo tengo saldo de Ethers. Y si yo tengo un saldo de 2.000, puedo pagar una transacción de 1.000. Pero no puedo pagar una transacción de 2.500. Esa es la idea. Y el try, acá había otra pregunta, no sé si quedó claro eso, pero puede que sea una pregunta de nuevo. Y hay otra pregunta, ¿qué es un try? El try es un árbol que permite, bueno, hay varias versiones, porque no es tan simple, porque hay lo que llaman Patricia Merkeltree y demás cosas, pero si yo les dejé acá, aprendiendo blockchain, a ver si lo puse ahí a otro lado. No, entonces lo puse acá, a ver si lo puse o me olvidé. Lo puse en Solidity Samples. Bien, ahí está. Y un repositorio que se llama Solidity Samples, a ver, lo pongo acá en el editor, en letra más grande. Solidity Samples, vamos a ver que Solidity es un lenguaje de programación de Smart Contract, pero independientemente de esa parte de programación, va a encontrar acá que es un try, desde el punto de vista, al menos de Terum, y también habla de otros try, hay otros posts que hablan de otros try, que yo lo puse como el Patricia Try, el Raditz Try, el Merkel Try, y van a ver cuáles son las diferencias. Pero la idea es que de alguna forma permite resumir el estado del mundo y calcular un hash único. En la genera se llama el root hash, el hash raíz, pero es un árbol, es un árbol que de alguna forma depende del contenido de sus hojas y permite calcular un hash único. Eso es simplificado, siempre hay diferencias entre algunos try, Raditz Try, Merkel Try, Patricia Try. Patricia Try es una especie de invento nuevo que unió distintos tipos de try, pero termina siendo eso, termina produciendo un hash único ante un estado del mundo. Bueno, este está en Solity Samples, no estaba aprendiendo este blockchain. Bien, y la cadena valida en Bitcoin no es la más larga, es la que más trabajo común la tenga, bueno, en Bitcoin es la más larga, en cambio en Ethereum es la que tenga dificultad, pero bueno, tendría que revisar ahora cuál es el algoritmo. El tema es que sí tiene que cumplir con una dificultad que se va ajustando, las de Bitcoin. Y en Ethereum no es la más larga, sino la que sí acumula más trabajo. Y en el caso de Ethereum, no lo nombré, pero aparte de transacciones, tiene lo que se llama, cada bloque hace referencia a otros bloques que fueron minados, que se llaman ankles, tíos, ahora le cambiaron la denominación, no recuerdo la denominación en inglés que le pusieron, pero de alguna forma se aprovecha de otros bloques que fueron minados para darle más importancia a este bloque nuevo, como para no perder, porque si no la cadena no tiene en cuenta los bloques que fueron producidos como tíos del bloque padre, y el algoritmo de Ethereum sí los contempla. Bien, espero que haya quedado claro eso, pero si no, me preguntan. Bien. Entonces, una cosa que creo que nombré por ahí al pasar es que los mineros tratan de minar sobre la cadena que suponen que el resto de la red va a considerar mejor, porque así tienen más chances de lo que ellos ganan en ese bloque se puede usar, porque si yo produzco como minero un bloque y no lo va a usar nadie, lo que supuestamente gané ahí va a quedar fuera de la cadena y va a quedar fuera del ledger general y no los voy a tener. O sea, va a ser unos bitcoins que no los puedo gastar porque no los tengo en la cadena válida. Es una especie de teoría de juegos de... El egoísmo del minero sirve para crear al final la cadena mejor, porque siempre hay que ir a la cadena mejor, y aunque mine un 17 sobre un nodo 16 que no sea de ellos, tal vez les conviene minar sobre el 17 más que convertir sobre el 16 que ya se minó. Bueno, sigamos. Decía que había hecho ese corte en la presentación, porque ya llegamos a un tema que a mí me parece más importante desde el punto de vista de la programación, que es que Terum tiene el concepto de contratos inteligentes. O sea, no solamente... A ver cómo estamos de tiempo... Ya pasó una hora, ¿no? No solamente tenemos transferencia de valor, sino que lo interesante del pulso de Terum es que no lo tiene Bitcoin, y no lo va a tener porque Bitcoin está orientado más a transferencia de valor, y si bien Bitcoin va evolucionando, esto de los contratos inteligentes prácticamente no lo van a agregar nunca, porque se tienen que poner de acuerdo, es un gran cambio para ponerlo dentro de Bitcoin. La idea es que Vitaly Buterin y otra gente fundaron hace unos años, tuvieron la idea, desarrolladores que eran de Bitcoin, de crear una blockchain alternativa, también tuviera intercambio de valor, pero también tuviera, en el medio de las transacciones, tuviera el tema de ponerle lógica. Mientras que Bitcoin es... Alice le paga a Bob, o Alicia le paga a Roberto, acá es, no solamente le puedo hacer transferencia, sino que esa transferencia en vez de hacerla a una persona, se la puedo hacer a un código, que se llama en la GEO, un contrato inteligente. Acá estamos viendo un ejemplo nimio, chico, de un contrato, si ustedes vieron el lenguaje de programación, es parecido a una clase, nada más que es contract en vez de clase. Y lo que tiene adentro es tanto estado como código, como los objetos. Y ese estado y ese código perdura a lo largo de la vida de la gloche. Entonces yo puedo tener un contrato que hay que le pague algo, y después del contrato decir, ah, bueno, esto que estoy recibiendo, se lo voy a dar dentro de tres meses a tres personas. O sea, poder tener pagos diferidos, poder distribuir el valor, poder decir, hacer un contrato que, por ejemplo, sea una especie de apuesta de fútbol del mundial, o un contrato que permita intercambiar valor entre partes, pero que una tercera parte vigile si el valor fue entregado o no, etcétera. O sea, puedo hacer, empezar a tener, por ejemplo, programas de juegos, puedo tener programas de, justamente uno de los programas que han aprendido más en la red de Ethereum, es el tema de emitir acciones que se llaman tokens, y después se intercambia esos tokens por valor, y es lo que ha formado, lo que se llaman las ICOs, la Initial Coin Offer, que sería una especie de emisión de acciones totalmente digitales que se manejan, en el caso de Ethereum, por contratos inteligentes. Eso es lo que ha cambiado el ambiente de blockchain con la llegada de Ethereum, y van a ver que prácticamente todas las blockchains que estuve nombrando, y que están después en otra presentación que mencioné, como Hyperledger, EOS, IOTA, bueno, EOS, EOS, Hyperledger principalmente, tienen también el concepto de contratos inteligentes, o sea, no está muy prendiendo en la comunidad la necesidad de esta de que ante una transferencia se ejecute código. Imagínense que así podemos empezar a montar cosas encima de las transferencias, como sistemas financieros de otro tipo, por ejemplo, contratos de financiamiento de una empresa, contratos de financiamiento de una construcción de un edificio desde lo que se llama El Pozo, acá en Argentina, contratos de financiamiento de una, donde hay gente que pone Ether y gente que retira, de financiamiento de proyectos remotos, etc. La idea es que la blockchain de Ethereum y otras similares, se están transformando, están transformando la parte del sistema financiero y de otros sistemas, porque permite ejecutar el código asociado y eso le agrega toda una dimensión nueva en la que nosotros como programadores podemos participar. Para eso, creo que ya ha llegado el tiempo de mostrar algo andando, en la media hora más o menos, media hora y monedas que nos quedan, antes pasará más preguntas. Entonces yo voy a, venía acá en la presentación más adelante, acá está el tema de abrirme el consenso, les dejo acá un enlace sobre los distintos abrimos el consenso que están surgiendo cada vez más, pero para sacar el tema ese de la minería de alguna forma y hacer otras alternativas, pero lo que les voy a demostrar acá es una demostración de un nodo de Ethereum, es la que más fácil tengo ahora para demostrar y para eso voy a usar una, les dejo acá como instalar un utilitario que es un nodo de Ethereum local que se llama Ganache Klee, escrito en Javascript y lo instalé con el manejador de Node.js NPM. Yo ya lo tengo instalado, pero lo voy a lanzar acá como Ganache Klee. Perdón, vamos a poner Ganache Klee, guión, guión, barebox. Voy a poner mi teclado. Bueno, y nosotros decíamos que en Ethereum, porque esto termina siendo un nodo de Ethereum, pero local, tenemos cuentas. Bueno, les digo que en Ethereum las cuentas se identifican por 20 bytes. Entonces, esta versión del nodo, que no está conectada a una red externa, simplemente sirve para desarrollo local, me creó 10 cuentas. Ahí están 10 cuentas y a cada uno le asignó un saldo de 100 Ethers. Un Ether son 10 a la 18 Ways, se llama la unidad básica de Ether. Eso permite que el valor de Ether sea muy fraccionable y se pueda mandar desde un Way hasta millones de Ethers en una transacción. Esto se maneja internamente, les comento, tanto en Bitcoin como en Ethereum, en valores enteros, para que uno no, internamente la blockchain no maneja 0.1 Ethers, por eso sería manejar puntos flotantes y eso podría tener distintas inventaciones, en distintos lenguajes, tener diferencias, etc. Entonces, todo Bitcoin, todo de alguna forma Ethereum, internamente maneja el concepto de enteros. Nada más que en vez de manejar un Ether como entero, un Ether internamente es 1 por 10 a la 18, en los enteros. Entonces, hay enteros bastante grandes que se manejan internamente en estas blockchains, y les digo que en Ethereum, los enteros de esos internos son de 32 bytes, que permiten representar mucho valor distinto. Internamente, justo este nodo también generó unas claves privadas para manejar esas cuentas, un tema de criptográfico, y lo que me interesa ahora, como programador, es que quedó escuchando a distintos programas clientes que van a venir acá por esta puerta. Eso realmente lo tienen tanto Bitcoin como Ethereum, que se basan en lo que se llama, vamos a ver si lo tengo acá, JSON-RPC. JSON-RPC es una organización que no es atada a blockchain, pero es una forma de intercambiar unos objetos JSON, de un simple javascript plano, entre máquinas. Y en el caso de Bitcoin, expone un nodo, puede exponerse hacia afuera, hacia programas externos, admitiendo estos JSONs, y también Ethereum. Vamos a ver qué JSON puedo mandar y qué JSON puedo recibir. Y después, para esta demo, lo que voy a usar es un medio utilitario que tengo yo, y después vamos a comentar que hay otras librerías. Por supuesto que hay librerías de JSON-RPC de Bitcoin, o sea, digamos acá, por ejemplo, puedo hacer Bitcoin, JSON-RPC, y acá está la, cuáles son los métodos que realmente un nodo de Bitcoin expone por JSON-RPC, y hay distintas, si ustedes, no sé si lo leen con este tipo de letra, hay distintas implementaciones de esos clientes en distintos lenguajes. En C Sharp, PHP, Per, Go y demás. Y lo mismo en Ethereum. En Ethereum puedo buscar JSON-RPC, y ver acá cuáles son los métodos que expone un nodo de Ethereum en general por JSON-RPC. Bien, y hay distintas librerías del lado cliente. Bueno, para gastar las que doy, ya hice una simplificación, un comando que llama except, y lo vamos a usar acá rápidamente. Mientras, a ver, a ver si había más, este, a ver, más preguntas. Bien, sigamos. acá debo tener Solidity Samples, unos comandos de Excel, simple, y acaban de tener en el repositorio algunos archivos ETH. ETH es un lenguaje de scripting que armé para estas demos, y veamos uno que se llama accounts, o vamos a verlo en un editor. El accounts, bueno, este lenguaje de scripting que armé para estas demos, el numeral es un comentario de línea, y tiene algunos pocos verbos. Account dice, se comunica con el host, al que quiero comunicarme ahora por el RPC, que en este caso va a ser el localhost, 8545, y consigo las cuentas. Este comando las expone por consola, este me dice que la variable a cuentas debería tener un valor no nulo, y esto que el accounts length tendría que tener un valor no cero, mayor que cero. Bueno, ¿cómo lo ejecuto esto? Epa, a ver, hubo algo más acá. Bien, esto doy acá, todo, sí, paro, no hay problema. Ok, vamos a hacer Excel, accounts, ATH, y veamos a ver qué pasa. Se va a comunicar con el sitio este que tengo y me consigue las cuentas. Y no solamente consigue las cuentas, sino que también me consigue que son 10 las cuentas. Mientras, veamos algo un poco más interesante que es qué pasó del lado del nodo. Esto es algo similar a lo que pasa también si fuera un nodo Bitcoin. Pero la idea es que el programa de ese cliente que armé ya mandó un JSON RPC con el formato de JSON RPC. RPC viene de invocación remota de procedimientos. Le dijo, mirá, invocá a lo que vos expusiste hacia afuera como ETH subrayado accounts, es uno de los puntos de entrada que expone un nodo de Ethereum, y como parámetros nada. Y entonces el nodo en algún momento me responde y me dice, mirá, te mando un JSON RPC que responde al que mandaste vos con el ID 1, porque para no confundir los distintos clientes y servidores cada pedido tiene un número y el resultado de lo que vos pediste es esto. Mientras que yo sepa mandar este JSON RPC y sepa interpretar ese JSON que me vuelve que lo puedo hacer en JavaScript, lo puedo hacer en PHP, en Java o en COBOL si quiero, yo estoy comunicado con este nodo. O sea, es simple la forma de interactuar con un nodo. Después hay todos temas de seguridad, detalles y demás, cómo conseguir un nodo público, cómo conectarse a un nodo de una red distinto de otra, etc. Pero la idea básica para empezar a programar es que yo tengo que ir a un nodo que esté corriendo y empezar a mandar estos formatos. Y hay distintas librerías para mandar eso sin tener que armarlo uno. Por ejemplo, veamos otro de acá. Acá armado, les dejé balances, ETH, que pide las cuentas, pone una variable en cero y mientras esa variable sea menor que la cantidad de cuentas, envía un comando al servidor balance de tal cuenta. Dame el balance de tal cuenta. Me lo deja una variable implícita result, lo pone, lo vuelca en la pantalla e incrementa la variable esa. Bien. Es un lenguaje de scripting simple. Vamos a hacer except balances. Entonces vamos a ver que de esas diez cuentas que tenía me devuelve el balance en hexadecimal. Este balance en hexadecimal, digamos, yo no lo nombré pero estoy acá con Windows, hay gente para todo, hay gente rara que programara en Windows y este vamos a ponerlo acá en hexadecimal. Epa, no lo copié bien o fue demasiado para la máquina. Bueno, ya vamos a ver si lo puedo copiar y si no, les comento. Bueno, no le gusta lo que le estoy copiando. Pero si yo transformara este hexadecimal me daría 100 Ethers que sería 100 por 1 a la 10 a la 18. Ese es el balance que tiene esta cuenta. La segunda cuenta también tiene el mismo balance y así porque todavía no hice ninguna transferencia. Bien, entonces hagamos una, vean que acá también me está mandando por un eth getbalance en un jsonrpc donde los parámetros me dice qué cuenta quiero el balance y me devuelve el balance ese que estábamos viendo. Notablemente aparece algo interesante de lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que yo decía que era un libro mayor un General Letcher distribuido? Yo le puedo decir dame el balance pero al último bloque y si no le puedo decir dame el balance al bloque 17 a lo mejor yo estoy ya por el bloque 100.000 o 6 millones pero yo como la blockchain queda yo siempre puedo ir e investigar a ver cuál es el estado de las cuentas en cualquier momento a cualquier punto del tiempo porque todos los bloques siguen viviendo en la blockchain y yo voy a uno y le digo bueno dame el balance de tal cuenta a tal bloque tranquilamente y esto es público y lo puedo hacer en cualquier momento. Bien y veamos una transferencia a ver cómo esto funciona bueno acá tengo un ejemplo de transferencia con este lenguaje de scripting para las demos account me pide pide el balance de la primera cuenta pide el balance de la segunda y hay un nuevo verbo transfer transfer permite transferir de la cuenta cero de las que tengo a la cuenta uno y este valor entero esto ya es un valor entero no de éter sino de los enteros esos ways un millón después pide los balances y los pone nuevos esta vez me preocupe y lo mandé entero los balances para no tener que hacer el tema de se convertirá excesional entonces veamos a ver si esto anda o da cualquiera transfer bueno vean que el balance inicial era como yo le decía 100 éthers con un montón de cero después y cuando después de transferir me queda en la primera cuenta me queda un millón menos de ways y esta me queda un millón más de ways ways es lo que no sé si bien tiene mi pronunciación way es la unidad de éter o sea un éter es igual a 1 a la 18 ways voy a buscar acá lo pongo bien tengo que ver acá tengo que buscar de configurar el teclado bien a ver estamos bien acá en si parece que si cualquier cosa me hacen ahí preguntas bueno volviendo al ejemplo qué pasó del punto de vista de nuestro nodo bueno el nodo hay un nuevo comando que es interesante verlo ahora en esta demo y todos son así hay un montón de comandos de JSON-RPC lo largo después es ver cuáles comandos hay que mandar y que recibir pero debo tener a ver si lo tengo este pidió las cuentas pidió los balances acá está este es como se manda una transacción entera se manda un método C-Transaction C-Transaction se le pone la cuenta from la cuenta destino el valor de transferencia y esta es la primera vez que aparece esto acá y es importante tenerlo en cuenta para nuestra programación resulta que en Bitcoin cuando yo armo una transacción le puedo pagar al minero entonces en la transacción puedo incluir algo que se llama el fee lo que yo le pago al minero para hacerlo simple lo que se hace se acuerdan que yo ponía input y output bueno puedo poner más input que los outputs que voy pagando a otras cuentas y la diferencia es lo que se va a quedar el minero eso permite que el minero también gane por las transacciones que pone un bloque no solamente gana por un bloque sino también por los fees lo que van pagando cada uno de los emisores de las transacciones en el caso de Terum la idea es la gente de Terum dijo ustedes pueden mandar transacciones pero si quieren pueden pagar esa transacción y lo pagan en una unidad que se llama abstracta que se llama gas y ahí estoy diciendo cuánto gas quiero pagar por esta transacción pero es una unidad abstracta la gente de Terum también dijo bueno para realmente ver cuánto se paga también el emisor de la transacción puede decir cuál es el precio del gas voy a tomar algo para mi garganta una gaseosa no se preocupen y este ahí está bueno el tema ese del gas y del gas price es un tema a charlar largo pero la idea es que esa es la forma que tiene Terum de pagar cosas el gas price se lo permite en este sitio pero en otras redes no por ejemplo había nombrado a mi empresa vamos a pasar a pasar sitio en mi empresa el que se llama testnet un stats que se llama testnet lo ponen acá en el editor para que quede grabado y eso refleja algunos de los nodos que tiene la red de RSK en lo que se llama testnet que es la red de prueba y en esa red de prueba ustedes pueden mandar transacciones ahí y el precio del gas es cero si lo notan acá yo justo no lo puedo remarcar pero no sé si notan acá a la izquierda gas price dice cero way en cambio en la red digamos de producción esto también pasa en Ethereum o sea hay distintas redes y también pasa en Bitcoin hay distintas redes hay una de testnet y otra de producción la de producción que ya vamos por el bloque 900.000 y algo más igual hay un mínimo gas price no siempre los mineros van a tomar una transacción que pague cero de gas el mandar las transacciones no implica que las transacciones queden minadas inmediatamente hay lo que se llama la spending transaction también está este concepto en Bitcoin pero vamos a ver la de Ethereum y vean que cuando uno manda a la red de producción de Ethereum acá hay un sitio de transacciones pendientes que me dice que hay 85.000 transacciones pendientes o sea no necesariamente porque yo mando a la transacción va a quedar minada inmediatamente y entonces cada una de estas personas o cuentas o contratos mandó transacciones poniéndole un gas price vean que este es un gas price bastante alto gigawase está esto y bueno los mineros decidirán y podrán decidir por la más barata la más cara no hay un valor único eso queda cada minero cuáles van o no van en el próximo bloque y esta es la forma económica que tienen los que producen transacciones de negociar la velocidad o la urgencia que quieren darle a esa transacción bien acá dice si queda al final hacemos la ronda de preguntas bueno ahora supongo que podemos empezar a las 4 o 30 perdón estoy diciendo la hora de acá de Buenos Aires en 10 minutos pero si le parece ahí a Mae y este volviendo a nuestro ejemplo de transacción esto fue lo que de alguna forma se envió al nodo ahora como vemos mandar una transacción no significa que quede minada bueno acá hay algo más que me dice si realmente la tomé y quedó minada en el bloque 1 y me da si yo quiero esto lo pedí yo en el programa interno ese de demo le pido el recibo de esa transacción y me dice para tal hash porque también las transacciones tienen un hash único que depende del contenido me da el recibo me dice mira para tal hash que enviaste hace un rato un rato debe ser muy argentino eso no sé bien transaction index quedó de todas las transacciones que había en el bloque quedó en la transacción cero en el bloque 1 y para que no haya ambigüedad sobre el bloque en el que quedó acá está el hash el hash del bloque quedó acá consumió tanto gas hay que pagar gas lo que pasa es que justo pagué gas estaba un poco como se diría en español amarrete así que pagué cero de gas y no se me descontó nada y bueno da bastante más información pero es la idea de una transacción una transacción de valor bien y veamos entonces el último ejemplo de lo que me parece que sería para mí sería más interesante no sé para ustedes que es tener un contrato digamos acá tengo un contrato que se llama counter escribe en el lenguaje Solidity este contrato es como una especie de clase que va a tener cuando lo distancio va a ser un objeto de la clase counter podría desplegar varios counters cada uno sea una instancia distinta y cada uno tendrá un contador interno tengo acá un constructor donde el contador queda en uno y tengo un método increment que lo incrementa al contador y tengo un método que suma algo al contador y tengo un método para conseguir ese contador bueno y veamos el counter ETH que tenía preparado es conseguir las cuentas acá hay un verbo nuevo que puedo compilar este contrato Solidity a unos bycots de una máquina virtual de Ethereum Ethereum se maneja internamente con una máquina virtual inventada nada más que para Ethereum van a tener hay un white paper no un yellow paper que se llama una descripción de la máquina virtual este incluso acá hay un repo de varios enlaces sobre el tema de la máquina virtual que ya hay un yellow paper para bajarse un lo que llaman un un paper amarillo escrito por la gente de Ethereum y se sigue actualizando donde describe cómo es la máquina virtual por dentro pero es como una máquina virtual que corre en todos los nodos de Ethereum y corre este contrato inteligente este contrato lo compilé ahí pero no está todavía en la blockchain acá hay un verbo para desployarlo y esa instancia la vamos a dejar en algo que para este utilitario lo va a llamar counter en minúsculo una vez que tiene esa instancia esa instancia queda de alguna forma en una dirección es como si fuera una cuenta más que tenga ahora la la blockchain y a esa cuenta la puedo invocar le puedo pedirle dame tu contador y el contador y me va a dar acá el resultado que va acá le voy a poner un assert de que tiene que ser uno después voy a invocar una transacción en la blockchain llamando para esta instancia vamos a llamar a incremento y acá vamos a pedir después el contador vamos a ver el resultado y el contador puso un assert de que tendría que darme 2 a esa altura y después acá vamos a mandar un add que recibe un parámetro entero de 256 bits sin signo un tema técnico de Solidity y de Ethereum le vamos a poner 40 y al final pido el contador y tendría que dar 42 veamos si esto funciona y vamos pasando después a las preguntas except no perdón counter y h entonces recupera las cuentas del nodo ah perdón el nodo creo que lo tengo acá parado ahí está lo tenía parado con el cursor y después de compilarlo hace un deploy de una instancia nueva averiguó que esa instancia quedó creada acá le pregunta al counter le dice que el counter da 1 invoca un increment le da un counter 2 invoca un add 40 le da un counter 42 podría llevar la consola pero acá tengo un comando guión L que me da el login de lo que manda este programa el cliente entonces cuando compila el contrato veamos a ver qué transacción mandó veamos acá 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 está la transacción de deploy se acuerda que había un from el from es la cuenta que estoy usando yo que es justo es la cuenta cero tiene un gas gas price valor de transferencia cero no le va a mandar nada pero la cosa nueva es el data esto lo que da es la vuelta de tuerca que da Ethereum lo anterior que habíamos visto es de forma similar a lo que se hace muchas veces en Bitcoin nada más que con billetes digamos los UPSO los input y los output que se llaman en Bitcoin pero acá se maneja valor y esta vez no no hicimos ningún valor cero vean que no hay ninguna cuenta receptora no hay un tú cuando se pone cuenta receptora y se pone data esos data son el código compilado del contrato que quiero deployar es un código compilado en mi hexadecimal en este caso pero este código lo puedo pasar por algún este Ethereum de compiler online online a ver si tengo alguno acá este es uno de Solidity pero no quiero uno más básico ya está Ethereum by code to opcode disassembler puedo venir acá y si tengo mucha curiosidad y estoy muy aburrido el fin de semana puedo venir acá copiar esto hacerle decode y cuando van ahí a lo mejor entretenidos en el tren o acá en Buenos Aires hay lo que llamamos subte o metro acá está el código de una máquina de pila que tiene todo el código del contrato que acabo de deployar o sea lo que se despliega de alguna forma es este assembler en la blockchain Solidity es para los programadores para la blockchain lo que hay son bytecode de la virtual machine bien esta es la parte que quisiera que les quedara más después como desarrolladores podemos entender el tema de blockchain y demás y un montón de implicaciones sociales y que va a pasar con blockchain está pasando y veremos que va a pasar con todo esto pero como desarrolladores quisiera que vean que en Ethereum pueden empezar a poner programación y pueden empezar a poner cosas encima de simplemente transferencias de valor de hecho hay un hay un contrato muy popular bueno también esto demuestra que la blockchain da para todo este es un mundo generoso hay un contrato que se llama CryptoKitties donde lo que se intercambian son genes en un contrato central de gatitos uno uno cría un gatito lo cruza con otro lo puede transferir en un mercado y todo eso está viviendo en la blockchain de Ethereum espero que podamos hacer más con la blockchain que esto pero si no pueden examinar Ethereum Ecomarket que es el tema ese de los contratos de tokens que son emisiones digitales de acciones cada contrato maneja internamente así como nuestro contrato manejamos un contador esto maneja no sé si son todos de Ethereum esta pero son si acá dice en que en cual están pero cada uno de estos prácticamente debe ser un contrato que maneja una unas acciones internas que se llaman tokens como los gatitos de alguna forma y que dice cuántas tokens se emitieron y hay mercados que intercambian tokens por otros tokens o por valor en moneda o en criptomoneda y los tokens sirven para de alguna forma financiar proyectos o para cualquier otra cosa especulativa pero al final en el fondo ese cada uno de esos tokens gran parte tendrá que ver revisar cada uno pero gran parte de eso es un contrato un contrato que podemos escribir nosotros si hay varios contratos dando vueltas por ahí como último pueden visitar este es el Slack de Open Zeppelin también se da Open Zeppelin como una una de las tantos lugares pero es el que más puede ser el más conocido donde ya tienen contratos en Solidity para examinar bajarse revisar sobre tokens y otras aproximaciones billeteras manejadas por más de un dueño etcétera y revisadas para que sean no sean hackeables y demás como o sea también es un tema que estos contratos tienen que ser de alguna forma auditados porque una vez que se pone el contrato no se puede parar prácticamente en la brocha hoy sorpresa que hasta la empresa para que trabajó de reseca bien pero bueno tiene casi demás y este y Open Zeppelin están haciendo un gran trabajo de comunidad alrededor del planeta bueno con esto quería dar más o menos terminada la exposición no sé si está por ahí Mae espero que no te hayas aburrido mucho aprendí muchísimo y me encantó lo de los gatitos siempre hay gatos o hay fotos de gatos en una bañera o hay en la brocha bueno pues si tenemos unas preguntas por acá desde ya a todos los que ahorita nos están viendo en este webinar es momento de preguntar porque tenemos un gran gran genio de blockchain desde Buenos Aires Argentina enseñándonos tanto 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 así que por favor aprovechen en este momento en tiempo real de hacer todas las preguntas comentarios que ustedes tengan y les recuerdo algo súper importante y es que tenemos una promoción que ahorita voy a nuevamente colocar el enlace en nuestro canal de YouTube por si ustedes quieren participar tenemos un concurso al final de este webinar pues vamos a vamos a a decir quién ganó ¿no? bueno voy a encender ahorita mi cámara y vamos a a comenzar a responder todas las preguntas había así por haber ¿sí? desde ya comiencen a bombardearnos por favor ay ¿dónde estás? ok hola hola dice por acá los gatitos a ver nos quedamos acá Ana G dice he hecho los cripto zombies ¿cómo conseguir estudiando Ethereum y los smart contacts Ethereum Book sería el siguiente paso lógico? ah la última frase no entendí Ethereum Ethereum Book sería el siguiente paso ah sí sí ese es el no sé si es el que yo nombré pero yo nombré uno que es el de Andrea Santonopoulos al principio del slide y sí sí lo tienen como Ethereum Boot en GitHub este debe estar acá el Ethereum Book ¿me lo puedes poner aquí en el chat aquí en el chat de nosotros para yo compartirlo en el chat de YouTube con todo? a ver acá lo voy a poner en el chat nuestro ese es el Ethereum Book ya lo tengo sí ah para lo que haya hecho CryptoKitties perdón CryptoZombies es un nombre pero es ahí un entregamiento online de programación en Ethereum que no 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 lo seguí yo no pero pero sí está ese lo pueden buscar como CryptoZombies creo que así ok Ettoreer dice no porque para gastar tienes que tener el billete primero no puedes gastarlo si no lo tienes eso es en Bitcoin en el en Bitcoin en la red de testnet uno puede pedir también hay hay foros de Bitcoin donde uno puede pedir un Ether inicial para la de testnet y si no hay lo que te escribo acá mi pronunciación no sé si es muy buena lo llaman Fawcett Fawcett y entonces hay sitios donde yo puedo pedir este la mis primeros Bitcoin y si no también en Ether en Ethereum también hay sitios hay que buscar Ethereum Fawcett donde yo puedo pedir mis primeros Ethers eso funciona para lo de testnet pues lo de producción no en los producción bueno para conseguir Bitcoin hay que comprarlo en un exchange o cambiarlo por moneda de otra forma o cobrar por algún trabajo etcétera y bueno también ahora Ethereum es lo mismo en un exchange y en RCK también hay un exchange ahora que apareció lanzamos exchange hace dos semanas y hay exchange para comprar y vender para producción pero si no los tres en testnet tienen el concepto de que uno puede pedir y le da gente y también está el concepto de un sitio automático web donde yo puedo mi dirección o a donde quiero mandar las cosas y me da un valor fijo inicial y después si no me alcanza que realmente me alcanza puedo volver al día y a otro día y pedir más ojalá fuera así la vida ojalá quisiera tener una tierra testnet estaría buena tendría mucho dice por acá Eduardo Mendoza desde tu punto de vista ¿habrá alguna especie de corralito y fin del bitcoin con una nueva moneda virtual que pretende sacar el FMI o es solo el inicio de esta tecnología? uy bueno me saca un poco del tema de programación yo acá voy a contestar en programación también contesto de forma personal pero este es menos mi tema pero a ver razonando hay alguna presentación hace poco de Lagarde creo que no sé si es la presidenta o el tope del directorio del FMI hablando sobre las criptomonedas tendría que ahora buscar si me permites tendría que buscar acá el enlace me llevaría un poco de tiempo pero hay justamente hace unas semanas apareció en una reunión un discurso un paper incluso elaborado por Lagarde que es miembro destacado del FMI sobre el tema de las criptomonedas no tengo ahora las conclusiones y demás pero lo que yo puedo decir desde el punto de vista personal es que Bitcoin nace de la gente para la gente o sea no nace de un banco central no nace de una institución entonces lo que yo veo y vamos a ver qué pasa es que Bitcoin primero que es una innovación monetaria es prácticamente uno de los socios de RCK se llama Gabriel Kurman debe ser con K en Twitter hace una exposición él es economista sobre que el Bitcoin es la mayor innovación en varios miles de años monetaria porque incluso la invención del dinero de papel en realidad es subsidiaria a lo que era el oro y que el oro se sacó como respaldo en el siglo pasado pero el Bitcoin es la primera innovación en muchos miles de años que permite cubrir gran parte de los casos de uso del dinero como actualmente el valor intercambio de valor por ejemplo él cuenta que bueno el dinero uno de los casos de uso que lo dan todos los economistas es llevar las cuentas cuánto le debo a May por ejemplo cuánto May me debe a mí en tapas o sea me podría pagar en tapas pero sería muy difícil cuántas tapas me da por este bife entonces es complicado entonces se da también para el tema del valor y llevar las cuentas entonces yo le pago a May con un valor en dinero y después ella paga con otro valor en dinero eso y bueno el Bitcoin permite hacer cubrir esas causas y nació nada más que por la gente un grupo de lo que llaman CryptoPunks no me acuerdo el nombre exacto ahora Cyberpunk y es un sistema que empezó a ser aceptado como de alguna forma también la gente aceptó en su tiempo en papel moneda y es interesante y para mí va a seguir por ese camino el camino es que va a ser algo creado por la propia gente tal vez no triunfe Bitcoin así como a lo mejor MySpace fue después subyugado de alguna forma por Facebook y demás pero el sistema monetario este lo que tiene interesante es que ha sido creado por fuera de los sistemas normales normales entre comillas porque en realidad hasta el dinero en papel fue creado hace unos pocos siglos durante mucho tiempo era un dinero más metálico y el concepto ese que un Estado o una organización emita dinero es también muy moderno en realidad antes el dinero era mucho más creado por las personas que querían intercambiar dinero y no por un Estado monopolista de lo que es la emisión o consumo o cambio de dinero desde el punto de vista argentino si ustedes conocen la historia argentina las devaluaciones que hemos tenido si quieren me puedo ayudar ahora mismo pero realmente es o sea yo por lo menos estoy cansado de que el valor ese dinero se decida en organismos que no 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 tengo una gran decisión sobre ellos entonces veo que el sistema monetario este de Bitcoin puede ser mucho más independiente así como han aparecido cosas como A&B no sé si se pronuncia así en España o Uber otras cosas donde la gente empieza a tener un mercado de gente a gente más que por una una cosa muy centralizada incluso esas son centralizadas de alguna forma pero el Bitcoin todavía es menos centralizado que eso yo tengo la esperanza esa que empieza a aparecer un sistema financiero de la gente para la gente más que de instituciones centrales y demás perdón lo largo es un tema que me puede pero bueno insisto que no soy un especialista en eso a ver Eduardo Mendoza comenta por acá desde tu punto no 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 dice algún otro ejemplo de aplicación aparte de las criptomonedas o como desarrolladores bien por ejemplo pueden buscar el el término corrígeme la pronunciación fraccionario real estate o sea claro real estate es fraccionario y este o sea inversión inmobiliaria fraccionaria remota por ejemplo entonces yo puedo y busquen con la palabra blockchain también y va a haber casos de uso de ese tema de inversión sin tener que firmar un gran contrato o tener que viajar físicamente de invertir en bienes físicos remotamente usando criptomonedas y eso está cambiando el mercado de financiamiento inmobiliario por ejemplo es algo si se buscan la historia del real estate fraccionario es algo que se hizo implementar desde hace más de una década hay muchas iniciativas pero el problema era cómo coordinar que haya un montón de inversores para construir un departamento bueno esa fricción queda totalmente disminuida ahora así como apareció el mercado de google adsense de publicidad que de alguna forma impulsó el web 2.0 y que hizo que publicar algo un aviso pagar un aviso una campaña o recibir por publicar algo sea totalmente con poca fricción porque antes había que hacer una empresa publicitaria y había que hacer 20 trámites en Yahoo para que me admitieran un aviso y demás lo mismo pasa ahora con ese tipo de inversiones remotas cualquiera puede invertir desde cualquier parte del planeta en ese tipo de inversiones otro tema también que está por ahí dando vueltas y vamos a ver que se cumple es de alguna forma la interacción que va a haber entre Abloche y la Internet of Things la Internet de las cosas el que de pronto haya contratos donde se negocie que un aparato o algo le dé información a otro de un servicio y demás y bueno haya un mercado directamente digital de pagar y vender esos servicios o datos o lo que sea pueden buscar por ejemplo iExec con i latina e x e c un mercado ahí lo escribo en tu chat por favor iExec estamos pasando ahí a ustedes para que lo tengan ¿sí? bien no sé si sale para ellos y el iExec es una empresa que bueno hace un mercado de pagar recursos de máquina no tengo acá todo el white paper en la cabeza pero el recurso de máquina y por ejemplo Machine Learning y demás comprado y vendido por criptomoneda entonces eso es lo que va a aparecer va a aparecer un sistema financiero paralelo que va a ir por encima del sistema tradicional así como apareció Air Gamby que de un punto va por encima del sistema tradicional de hoteles esto es lo que va pasando estos sistemas lo que de alguna forma eliminan algún intermediario a lo mejor no eliminan todos los intermediarios pero lo eliminan y bajan la fricción porque antes esto no pasaba porque siempre tenía que haber un intermediario y el intermediario de alguna forma quería cobrar algo y lo que cobrara era muy alto con respecto a lo que yo podía ganar en la transferencia esto disminuye la fricción y este y permite una mayor democratización a lo mejor de los sistemas financieros o de otras cosas que vayan apareciendo sobre la la blockchain tenía algún otro ejemplo bueno esta es por ver porque también es lo que en la blockchain hay también mucho hype no sé si diera pronunciaciones hay que ver eso acá en argentina se dice a veces hay muchos procesos que son humo porque realmente son muchas cosas que son hay que ver si realmente funciona y hay alguno que será seguramente directamente una estafa pero como algún método sistema ponzi y demás pero bueno veremos esta herramienta nueva a ver si podemos sacar algo interesante para todos una cosa que cambió con respecto a lo que era se acuerdan no sé si conocen en España y en otros países la burbuja de internet la expresión esa la del 2000 y 2001 lo que ha cambiado con respecto a la situación aquí entonces es que hoy hay millones y yo diría miles de millones de personas en el mundo que tienen acceso a un dispositivo celular smartphone eso es lo que ha cambiado hoy en los smartphone ha disminuido la fricción de interacción a distancia y hoy es lo mismo de invertir en real fractionary en Nueva York desde la India que de cualquier otro lado gracias al tema este de criptomonedas y blockchain y así va a pasar con otras industrias recuerden el usuario al poder y la reducción de fricción eso permite que el usuario esté al poder porque antes los sistemas financieros tenían que tener intermediarios entonces el usuario no podía estar al poder siempre tenía que estar en medio de un banco en medio de una inmobiliaria en medio de un montón de otras cosas y esa otra parte quería su tajada que era alta entonces al disminuir la fricción empieza a aparecer este tipo de cosas si quieren pueden leer algún premio Nobel no me acuerdo si se llama ahí lo escribo Coates creo que era Coates y que hablaba justamente de cómo a veces una empresa para triunfar en el siglo XX tenía que ser grande porque haciendo grande haciendo un montón de cosas disminuía sus costos internos bueno lo que ha pasado en los últimos años con internet y otras cosas es que hoy a lo mejor es más eficiente 10 empresas chicas porque disminuye la fricción de crear las cosas que una empresa grande pero no eso no invalida Coates simplemente Coates dijo no el tema es que la empresa grande existe porque disminuye la fricción interna bueno cuando esa fricción interna desaparece hay otra forma de hacer las cosas y eso lo que está pasando con blockchain con internet y hay un término que engloba muchas de estas cosas que se llama fintech ok nos queda 10 minutos bueno vean que me toman me pueden estos temas pero bueno hay una pregunta hay una pregunta de programación tengo más preguntas que ser y son un montón voy a tomar las dos claves por acá para que en resumido tiempo me vayas como contestándolas igual las preguntas que nos hagan falta yo se las voy a dar a Ángel y en el área de comentarios luego del webinar si quieres las vas contestando ¿te parece? bien genial saludos ahí a Marina que nos está viendo vamos a ver una pregunta que me que hice por acá Alfredo casi dice una pregunta una pregunta ¿qué modelo se usa en el desarrollo Solidity Truffle? me explico en Python Django en MVT o en PHP el árabe es MVT en Spark Contrast como sería gracias bien bueno ahí hay una cosa que yo hoy no nombré puse Open Zeppelin pero en realidad hay un framework de desarrollo que se llama Truffle lo escribo acá Truffle creo que ustedes ya lo tienen por ahí Open Zeppelin de hecho son contratos desarrollados sobre Truffle es un framework de desarrollo bastante popular y muy recomendado es lo que tendrían que en algún momento manejar para desarrollos sobre Solidity y eventualmente van a aparecer otros lenguajes de hecho hay otros lenguajes pero realmente Solidity es el más popular de lejos en entero y después lo que va pasando yo por lo menos me decanto por hacer TDD o sea desarrollo dirigido por pruebas y Truffle tiene soporte de eso así que puedo hacer esas cosas hay algunos proyectos míos ahí publicados en GitHub sobre Solidity por ejemplo tengo uno que es un exchange descentralizado de tokens lo paso por acá el chivo como se dice acá en Argentina Dexer dentro de AJ López que es algo así como descentralized exchange for Ethereum and RCK tokens algo así me maté con el nombre pero bueno va a haber ahí un código escrito por Solidity con Truffle y si ven los comid dirigido prácticamente por TES primero el TES después el código y demás entonces eso también prefiero para Solidity ahora del otro lado está la parte cliente en la parte cliente no soy tan experto pero lo que veo es que bueno termina habiendo o partes clientes que se llaman decentralized application escritas para browser en Javascript por ejemplo y si no lo que vimos hoy es que lo que tengo que hacer de la parte cliente puede ser un mobile un desarrollo para mobile smartphone y ahí pueden usar lo que quieran mientras por abajo tengo una librería de JSON RPC o sea puede usar Java puede usar React puede usar React Native o algo que permita de alguna forma tener esas librerías entonces hay librerías para eso por ejemplo hay una es web3js hay una web3j para Java y hay una que es netherum para .net no sé si eso después queda en el otro chat Alfredo por favor danos tu comentario si te responde por ahí súper bien Ángel otra pregunta que tengo acá que me llama muchísimo la atención dice Antonio Vinuelas ¿te podrías saber la demanda de programadores con conocimiento sobre lo explicado además de salarios y futuro potencial a tu punto de vista Ángel? bien bien los salarios yo no estoy muy en el tanto hay mucha variedad pero si hay digamos por ahora demanda a ver vamos a ver algo concreto lo que yo veo en la empresa en la que trabajo que de alguna forma es un desarrollo de infraestructura porque están haciendo una blockchain paralela lo que hay es mucho contacto de la gente de desarrollo de negocios con partners con empresas que quieren hacer cosas y hay realmente mucha demanda por ejemplo tanto ahí en esa empresa como en otras meetups o reuniones hay gente de la industria farmacéutica gente de la industria automovilística gente de la industria bancaria por supuesto interesadas en blockchain hacer lo que se llaman pruebas de concepto tal vez lo que hay todavía son pruebas de concepto tal vez no hay una lo que nos falta a lo mejor es el whatsapp de la blockchain sea una lo que se llama una killer application todavía pero que hay demanda hay demanda o sea la otra vez fui a un meetup de unos primeros meetups de Terum acá en Buenos Aires y había varias empresas especializadas en brindar soluciones sobre Terum y demás y tienen demanda o sea no es mi tema justo pero tienen demanda no es que están buscando a ver qué hacer ahora hay que ver de todo esto lo que sí yo veo es que todavía están muchos pidiendo prueba de concepto o sea por ejemplo un banco pidió un sistema de puntos interno otro pidió lo que se llama acá un pro de no sé cómo se llamará en España en otros lados pero sobre el mundial una especie de apuestas del mundial y demás y hay hay movimiento lo que dices que era lo que estamos platicando cuando empezamos el webinar antes de salir ahorita al aire que nosotros también tuvimos la semana pasada también un meetup incluso de de todo lo que es con blockchain de lo académico a lo profesional y es súper interesante cómo ahora se está abriendo como mucho mercado al respecto incluso esta semana de parte de Keycoin tuvimos una reunión con una empresa muy grande de la cual ya están pidiendo perfiles como tal porque ya están como comenzando a fusionar toda su tipología de trabajo con blockchain entonces yo sí soy de la humilde opinión que si ahorita están como en ese impase de qué será o no será qué es el futuro a mi punto de vista creo que lo es sí yo puedo decir que hay pedidos por esta zona de prueba de concepto en varios países de Latinoamérica o sea hay mucho interés vamos a ver qué sucede con todo esto para llegar a unas aplicaciones dejen de ser de prueba de concepto bueno también está el tema de que bueno por lo menos en el ambiente bancario está el tema de la regulación y demás y creo que las aplicaciones van a venir por afuera de la pinta bancaria antes que me olvide no sé si lo estás viendo esto es interesante no lo nombré no lo olvidé blockchain blockchain for humanity si quieren visitarlo busquen busquen después porque es gente que está dedicada a bueno a promover el tema de la blockchain para mejor para mejorar en sí la humanidad a veces es un poco ambicioso pero la idea es que hay mucha gente por lo menos acá en Argentina en otros países interesante que la blockchain sea eso que sea algo de la gente para la gente que realmente se arme un servicio financiero nuevo o más allá del financiero que no esté centrado en el gobierno las instituciones o demás tal vez sí tal vez no pero que por lo menos sea para mejorar la gente por ejemplo acá en Argentina hay iniciativas para darle un sistema de criptomonedas a gente para que pueda hacer trading remoto y demás de su trabajo y que no le roben en el medio de la calle lo que ganó y demás etcétera si quieren buscar también vean el system D se llama creo que en Wikipedia lo van a tener como system D que en economía la gente no está bancarizada que está en el mercado negro y demás y como esto puede de alguna forma brindar un mercado donde haya poca fricción así como hace un tiempo apareció el tema de Greenman los préstamos personas a grupos de bajo costo esto al tener menor fricción todavía permite ese tipo de cosas integran un montón de gente que hoy no tiene acceso al sistema bancario pero el sistema bancario no le interesa porque ya sentarlo en el escritorio le cuesta más de lo que va a ganar y esto permite vamos a ver si pasa todo esto entonces son ideas que van pasando pero quisiera que vieran la blockchain de este punto de vista perdón la extensión de nuevo no pasa nada pregunta rapidísima en un minuto dicen por acá y contarnos ¿qué empresa ya está usando Smart Contracts? ¿qué tipo de empresas son las que se benefician de esta tecnología? esto lo pregunta a mí Joan Chan ah bien no sé si será un apellido chino o no ni hao ni me hao dos años y medio estudiando chino para esto pero bueno perdón perdón la pronunciación pero bueno de las empresas lo que pasa es que justo bueno por un tema no puedo hablar justo de las que conozco por mi trabajo pero sí sí hay empresas que están usando blockchain del mundo pongan blockchain use cases hay empresas que hacen su play chain o sea bajo la blockchain o sea diciendo poniendo en la blockchain cómo se producen las cosas y cuáles son las hay una por ejemplo que está tratando de dedicarse al café entonces tiene una blockchain para atestigar este café vino de tal lado y le pagamos tanto a que produjo y que quede todo eso público y demás hay agencias marítimas que están tratando de hacer eso también para el intercambio en vez de lo que es el bill of blading de mercaderías por barco tenerlo ya eso en la blockchain y demás pero hay digamos una gran cantidad justo las concretas que tengo son medias como que las aprendí en el trabajo de forma media confidencial así no voy a nombrar una sola pero busquen blockchain use cases y van a encontrar ya empresas que la están usando bueno ángel qué gustazo en serio tenerte por acá en este webinar con keep coding tenemos que hacer más en serio por favor ¿te parece? sí unas tapas una cerveza también vamos vamos para adelante este bueno entonces me decías que en enero va a haber ese ese el record en enero lo tenemos por acá el 25 de enero en la nave para más información en everbright de keep coding ahí ustedes se pueden registrar y nos pueden acompañar a recibir la clase de programación más grande del mundo así que muchísimas personas por ahí igual lo que habíamos platicado es que luego del record guineas pues vamos a tener un evento de blockchain aquí en Madrid es la comisión más grande de blockchain a nivel mundial eso te voy a preguntar porque no lo habías nombrado pero no sabías si era confidencial o no todavía bien no lo es no lo es entonces lo vamos a tener en el mes de mayo obviamente toda la información la van a obtener por ahí en todos los canales de keep coding ángel que gustazo por favor no te me vayas a desconectar cuando pare por acá para que así platiquemos un poquito más y a todas las personas que que nos acompañaron en serio muchas gracias dice que tienes muy buena pronunciación min juan chen ángel así que muy bien ah gracias gracias porque ahí mi pronunciación siempre siempre me renta cierra rapidito porque estás estudiando chino bueno es una oportunidad que me da mi empresa porque lo estás estudiando así rapidito contanos no es una oportunidad que me da mi empresa rsk y en parte porque porque muchos de los cofunders de los fundadores van a china y bueno los primeros inversores fueron de china entonces bueno surgió internamente distintos beneficios como yoga inglés y chino y yo estoy anotado en chino y en inglés este pero bueno en chino realmente me interesa mucho y les recomiendo a todos que estudien china la historia y demás porque es realmente fascinante super verdad bueno chicos les mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar conectados con nosotros webinar si vienen más gracias a todos gracias a todos por estar y gracias a KeepCoding por darme esta oportunidad si y toda más información de webinars eventos y demás en Eventbrite siempre de KeepCoding dos webinars más se vienen ahorita en diciembre vamos a tener por ahí a una persona que vive en Suiza que es uruguayo que dice que pasó de ravioles a la programación muy interesante va a ser una entrevista que va a estar realizando nuestro CLO Fernando y también vamos a tener a la encargada UX de Google en diciembre así que todo eso y mucho más aquí en KeepCoding que alegre feliz noche descansen y los que no descansen pues buen provecho gracias por acompañarnos chao chao gracias ¿cuál? gracias